Yo me gané un EFI. Es como creamos un vallenato, un reggaetón, creamos un bolero. Le enseñábamos a la gente como inscribir sus pagos en los portales de los bancos Aval y el grupo Aval, y la gente empezó a verlos porque las canciones eran pegajosas, porque le enseñábamos a la gente a hacerlo de una manera interesante, de una manera que sonaba bonito y que a la gente le gustaba oír y repetir. Yo creo que sin duda la televisión sigue siendo absolutamente relevante. La televisión hace parte de la cultura popular. La televisión es algo que vive con nosotros y nosotros vivimos con ella. Hoy en día los contenidos que tienen que ver con televisión y otras pantallas cobran cada vez más relevancia porque tengo más acceso a ellos. Hay más formas de consumir televisión, hay más formas de estar con la televisión, hay más formas de que la televisión haga parte de mi vida. Yo me gané un EFI.